El primer Fashion Film Festival en Guatemala surgió desde el año pasado por inquietud del productor Nando Jax, quien se dio a la tarea de organizarlo con el nivel que este festival tiene en las capitales mundiales de la moda como Londres, Milán, París, Nueva York y Singapur. Además, ya se realiza también en México, Buenos Aires y Sao Paulo en Latinoamérica, por mencionar algunos. Es que tiene una oferta muy amplia, un espectro muy amplio y muy loable en todos los casos y esa es la mejor garantía no solo de presente sino de futuro. Si me vas a preguntar qué falta, sí, lo que falta es el salto para que la comercialización sea sólida y para que el dinero que al final hace falta para funcionar entre a esas marcas y a esos creadores. Creo que en eso tenemos una responsabilidad muy grande cualquier persona que puede difundir el trabajo de los creadores de nuestra región en general. La Sala de Cine proyectó una selección guatemalteca de cortometrajes con temática en moda. El tono internacional lo puso una selección iberoamericana aportada en un intercambio con la plataforma colombiana Medellín Fashion Film Festival, la casa productora costarricense Alfa Channel y reconocidos directores europeos. Para provocar el diálogo entre el festival y el público, los asistentes tuvieron la oportunidad de votar por su cortometraje favorito. El ganador se hizo acreedor del único premio del festival, el premio del público. Con información de la Oficina en la Ciudad de Guatemala, Noticias Xinhua.